Pues claro, ya fue, estás en Cítrica Radio y tenés ganas de saber que podés andar viciando durante este fin de semana largo que se nos avecina, se atormenta una vecina. ¿Y quién es el encargado de tirarte toda esa datita? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El único, nuestro columnista de estrenos, el señor Javier Alejandro Erlis. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo vamos, Patito? ¿Cómo vamos, Agus? Ahí con mucha onda, con mucho mate, mateico, esos asientos gamer, pato ahí, me parece con, ahí con el busito de Boca Juniors. Casi, casi, ¿eh? La borra, Agus. Casi, casi, es del Strongest, un equipo de Bolivia, pero sé, amigo, que no sos futbolero, así que no te la voy a... No me mates, no me mates. No, no te voy a matar porque sé que no, sé que no. Amigo... Él vio amarillo y... Y sí, y dijo es Boca. ¡Esta es Boca! ¡Esta es Boca que perdieron a Ceballos! Vamos a hablar. No, amiga, re triste, sí, estoy muy triste. Estaba mirando toda esa información, recién estoy entretecido. Hasta febrero del 2023. Sí, amigo. Sí, amiga. Bueno, perdón. No me metas el dedo en la chaga. Después, después, cuando se vaya a Javi, hablamos de tiempo. Este es mi momento para disfrutar, ¿entendés? Acá viene Javi y me cuenta todo lo que tengo para ver. Justicia poética se llama. No, te puedo creer lo que acabas de decir. No te puedo creer lo que acabas de decir. Javi, voy a cambiar de tema. Me terminé fanático. ¿Qué te pareció? Ni me encantó, ni me pareció malísima. Pero pasa. Me pareció rari. A mí él me gustaba mucho. La verdad es que no me gusta mucho en esta. Me parece bastante... Darío Toto. Mirá, Kido Toto. Sí, un poco me dan ganas de golpearlo. La historia en sí me parece interesante. Yo tengo una teoría. Cuando la gente, tengo unos amigos que dicen los críticos y todo, amigos, colegas, dicen interesante. Dicimos, no te aburrías, no te gustó un juraca. Bueno. Un poco sería lo mismo. Me la flasho un poco que quieran hacer una serie. O sea, me molesta cuando hacen una serie con tiempos de una película. O sea, la serie dura menos de dos horas toda la serie. Hace una película, menche. Suscribo. Suscribo a tu vida. Al final iban a hacerlos con el doble de capítulos y que duran el doble. No sé qué quisieron hacer. A ver. ¿Quedó raro? La serie habilita otra temporada, digamos, si se quisiera. Como también no, porque a la vez tiene... Sí, no se termina de entender para mí. Igual no me pareció malísima. Yo no te diría, no la veas. Bueno, a vos sí igual, porque vos lo odias a él. Yo lo odio a él, lo odio a él. Sí, a vos sí te diría que no la veas. Alejandro lo mismo lo odia. ¿Ah, sí? Y lo odian al Toto Perro. No, no. Pero viste que hay veces donde no tenés piel. Pero a una persona que no odia a Toto... La puede ver. Sí, yo te diría, mirá, es rápida. Digo, te pasás una noche que no tenés nada que ver y es entretenida, qué sé yo. Servirte te sirve, por lo menos de esas que son para comer, ponele. Sí. Bien, bien. Bueno, Javi, vos traés los estrenos y como verás, como buenos alumnos que somos, te las vemos. Vemos todo lo que nos traes, amigo. ¿Hoy qué nos trajiste? Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. La empecé. Es el robo emblemático que se dio en el año, el TSNO del 2006. Ejercicio, esto ocurrió, es realidad. Único robo que no hubo ni un muerto, fue hecho con armas de juguetes y acá lo recrea en este documento, Mateus Gateborn, que es el mismo de Vila, serás lo que debas ser o no serás nada, para mí uno de los mejores documentales también de Netflix del año pasado y este tiene papota también. Sí, se nota. La particularidad que todos los cuatro fantásticos, los integrantes de este robo, están en libertad. Sí. Y hablan en primera persona en la cámara por primera vez. Sí. Datos para tener en cuenta. Bueno. Ejercicio para mí, está bueno que primero, si podés y tenés Star Plus, veas la película El robo del siglo, de la de Winogran, que fue la primera película pre-pandemia que más tuvo espectadores antes y después vino la pandemia y ninguna película se acercó remotamente a esas cifras. Este año a Winogran le fue re mal y con la última película que hizo y acá está muy, muy buena también. Pero bueno, acá recordemos cómo viene la película. Vamos a ir película y documental para hacer un ejercicio intelectual. Dale, amigo. El autor intelectual de este robo del siglo fue Fernando Abraujo. No tenía problemas de guita. Él quería trascender. Cheto de San Isidro. Quería hacer arte, arte y arte y hacer algo que lo trascienda. Lo pergenió, lo pergenió durante mucho tiempo y buscó un equipo avesado para poder hacerlo. Recordemos, en la ficción está interpretado el personaje de Abraujo, desdibujado por Diego Peretti para hacer emular al personaje como otro de los cuatro fantásticos que estaban, que se conocía con el nombre del Tajed Gris, que estaba interpretado por Franchella. Que es el personaje de Luis Mario Vitete, se llaman el real. Vitete. Es cierto. Ahí la película está bien, pero está hecho para que se luzca Franchella y los demás que sean un dibujo de Franchella. Sean como comodines o satélites. Entonces no la voy a ver. Está buena para verla. A mí me re gustó, pero es verdad que yo, como te pasa a vos, no tenía la historia, o sea, tenía la historia de Wikipedia, ¿entendés? Claro. Conocía. Ah, sí, yo eso no lo escuché. Y medio que por lo que está contando también Javi, también pareciera ser poco fiel con la realidad. Pueden ser poco fiel. La historia es lo mismo que yo leo en cualquier, ¿entendés? Dudo que sea poco fiel en por lo menos los hechos en sí, porque, o por lo menos, de vuelta, no tengo la causa, pero digo, en sí es como un cuentito y el cuentito se refleja, ¿entendés? A lo que voy a decir. Entiendo. Lo que se conoce de lo macro del robo del siglo aparece en la película de ficción. Re, que te reconto. Y lo que yo veo, después yo sí vi como cosas de noticias. Sí. Y la verdad es que es lo mismo. Ok. En ese sentido. Después, si los personajes se parecen o no. Ok. Bueno, eso ya. Lo que pasa es que le dan como Peretti está desdibujado y es el personaje el ideólogo que es el principal. Es el tipo que crea todo, boludo. Es el tipo que dice, tengo ganas de hacer una obra de arte que trascienda. ¿Qué puedo hacer? Robar un banco, ¿entendés? Es mágico, boludo. Y de hecho, Peretti en la... No puede ser secundario ese personaje. No sé si es secundario, pero es medio como un hippie que, sí, es como medio un soñador medio hippie que se le ocurrió esta idea y... Sí, es raro. Lo hacen como un porrero que está variando todo el tiempo. Si bien en la serie está el tipo curtiva y hace arte del cannabis, tenía los síndores en la casa, estaba espectacular, hace arte, hace un montón de cosas. Pero el tipo es el que para geniosos y acá está desdibujado, lo hacen como un perete desdibujado en la peli. Cuando es un personaje importantísimo. Eso es cierto. Claro, y lo que también es un cibarita, un ladrón profesional, que el tipo ahora no puede venir a la Argentina, está en Uruguay. El tipo acá está hecho para franchirar la película y se respeta, si es verdad que se respeta. Recordemos que fue robado por armas de juguete, se toman rehenes, pero la idea era simular un robo express para, en vez de salir por la puerta, salir por el túnel que ellos habían cavado, que daba 14 cuadras en San Isidro, en San Casuso, partido de San Isidro. Fue maravilloso la idea y la estrategia que tuvieron. Bueno, acá en el documental lo recrean todas las escenas del banco. Fueron filmadas en pandemia y se recrearon hechas en Uruguay, en la zona de Colonia y de San José. Esto es una de las anécdotas que les puedo contar de la parte del rodaje. Otras anécdotas que, bueno, se simularon todas las escenas con ellos, pero en croma. Lo que sí no fue en croma fue el tema, cuando están toda la parte, cuando ellos se van en la balsa, eso también fue recreado, pero todo lo que sea los túneles, en esos que ellos van por las cloacas, eso es real. Te iba a decir, si eso lo hicieron con croma, son unos genios, porque son unos túneles de más o menos, no sé, como 7 metros. Con un dique y todo. Exacto, enormes. Y hay un montón de escenas de ellos hoy en día, vueltos a meter en esos túneles, repasando cómo caminaron 14 cuadras, cómo hicieron para saber dónde estaban caminando desde adentro de ese túnel. Y salir y que eyectaran y pudieran ir directamente a una combi que estaba al piso, estaba desbordado. No es espectacular. O sea, te pudieran ir en los fangotes de 10.000 dólares y ir subiéndolos a la traffic. Bueno, eso es el barrimos. Para mí la ficción estaba buenísima. Pero bueno, tendría que verla, tendrías que decirlo vos, capaz que sabes. A mí me encantó. Ok, bien. La ficción está bárbara. Es entretenida. Pero vas a hacer un buen ejercicio si ves el documental, porque aparte vas a tener una particularidad de decir, ah, guau, no es tan así los personajes, por lo menos. Sí. Acá está hecho hasta el de Rago. Acá también el que hizo el Cañón Power. Sí, es el técnico, es el ingeniero. Exactamente. Sebastián García Bels. Sebastián García Bels. Yo que nunca vi nada aficionado con respecto a ello. Soy fan de esta historia desde que sucedió. La verdad es algo que me ha obsesionado en algún momento. El tipo me sorprendió porque siempre dijo no haber tenido nada que ver. Y en el documental arranca diciendo, sí, la verdad que sí. Me vinieron a decir que iban a necesitar asistencia técnica. Y yo les dije, si todo está hecho perfecto, yo estoy. Si no es perfecto, yo no estoy. Dijo el tipo. Bueno, igual también, digo, en esto de la ficción también hay que tener en cuenta que la historia es muy rica en cuanto al hecho en sí del banco, de la situación con el banco. Que eso yo pienso que es bastante fiel. Sí. Pero después una ficción también necesita ponerle condimento, digo, la parte de ellos vinculándose y eso. Ellos dicen como que tampoco había tanto vínculo entre ellos. No se conocían la mayoría. No tiene tanto sentido como no genera. O sea, uno necesita que los personajes. Tenés que generar un vínculo. Porque capaz la historia en sí es re divertida. Los personajes en sí son medio embole o no tienen la magia para ser una ficción. Entonces, yo creo que es una ficción de la historia. Pero ellos cuentan toda la parte previa de cómo se conocen y cómo idean todo eso. Y ahí necesitas que los personajes tengan más matices. La verdad que es una ficcionalización. Está bien lo que dice Tuti. Total. Pero también acá, y la frase, mucho peor que robar un banco es fundarlo, que es de Brecht, que es una toma. Sí. Eso es lo que al tipo lo motiva, a Araujo lo motiva. Ese es un leitmotiv, es lo que dice. Me encanta, sí, sí. Yo lo que hice fue robarlo, como dice Brecht, dice él. Sí, amo. Me encantó. Y después también que decían que cómo cayeron. Vamos a decir, la gente total ya está. Es una locura. Cayeron por ellos, porque uno, el personaje, por ejemplo, que hace de Ferro, Ferro Padre. Sí, Ferro Padre. ¿Recordame el número de nombre? Rafael Ferro, que no me acordaba. Rafael Ferro, que es el personaje de Rubén de la Torre. Sí. La mujer que estaba, que acá en la... En algunos, uno lo cuenta y en otros no lo cuenta. La mujer, primero empezó sacando poca guita. Sí. Él se calienta, se las toma de la casa, la mina lo denuncia, y está como testigo protegido, y la que manda encana a los cuatro. Sí. Total. En realidad, en la ficción, ella se enoja porque lo encuentra a él engañándola. Sí, eso, pero tiene que ver con la realidad, ¿eh? Bueno. Pasan las dos cosas. Él la ve engañándola, se recalienta y va, y dice, che, yo sé quiénes robaron esto, y sé dónde está la plata. Esa es la info que tengo yo también. Corta. Esa es la info que yo vi. Y eso es fielísimo y después también la mamá está larga, te dicen que ella le iba robando de pasito, se hincha las pelotas, más allá de que haya sido, de que le cuarneaba, le hacía de todo. Sí. Se calienta y mirá cómo deschaba a los cuatro. Sí, lo mandó encana. Porque estaba tan bien hecho que no había manera de que nunca los agarren, de lo bien que habían hecho todo. En la ficción igual también muestra como la parte graciosa de toda esta historia, que es cuando de repente están organizando esto, está la mina ahí, y Franchela le dice como, ¿qué mierda hace esta pivota? ¿Qué hace acá? Que no tiene parte y dice, no, quédate tranquilo, ella no va a decir nada, y de repente el hija de puta. Lo manda encana. Es como re obvio, pero a la vez es re gracioso, o sea, ¿por qué hicieron parte de una mina que no tiene nada que ver con el robo? Digo, es un solapado. Ahí estaba el arma que en algún momento la van a usar, ¿viste? Claro. Sabés que va a haber un disparo. Tal cual, tal cual, amigo. Total. En fin, está bueno, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene? Porque yo empecé a verme el primero. No, eso es una película, a una hora cincuenta. No, me quiero morir, yo esperaba que fuera una serie, me quiero remorir. Está bien, está bien y el tiempo es justo, chicos. Bien, bueno, amigo, bueno, me encanta. Confiamos, confiamos. Me encanta. Bueno, amigos, se armó la tertulia, perdoná, pero nos estás trayendo grandes estrenos, perdoná que te hablemos toda la columna. No, por favor, seguí respirando, que es lo que te interesa. Seguí respirando, gran serie de Netflix y te gustan las series de esas tragedias donde hay un accidente aéreo y queda la protagonista sola y tiene que sobrevivir. Ella, una abogada newyorkina, tiene que viajar a Canadá, no encuentra el avión, pierde el avión, toma una avioneta con dos seres turbios, con negocios turbios. Bueno, una única sobreviviente, tiene que sobrevivir, todas las cosas de sobrevivencia, pero sola, tipo náufrago de Tom Hanks. Pero ella sola y sirve también para hacer la retrospectiva de su vida y qué pasó y qué no pasó, está bien filmada. Está hecha por una mexicana que está muy bien, es la misma que hizo Scream, la última versión, así que bueno, garpa verla, son seis capítulos. Es un poco, a veces te va a dar la sensación como que de angustia la serie, pero tenemos, ¿puedo spolear algo? Sí, por mí sí. El personaje de Melisa Barreras, la mexicana, tiene final feliz. Bien, es un buen spoiler. Si te gustó Lost, te gustó Yellow Jack, que está espectacular, si tenés Paramount, mirala, que es bárbara, la comentamos creo acá. No podés dejar de mirar, seguir respirando, que está siempre en el top 10, está dando por ahí vueltas en Netflix y vale la pena. Bien, perfecto, seguir respirando en Netflix, está para verla también. Serie, amigo, ¿no? Es serie, serie, son seis capítulos de aproximadamente, creo, 40 minutos. Bien, me gusta, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. ¿Qué más tenemos, amigo, en esta semana? En esta semana fuimos al teatro, fuimos a ver la última de Lorena Romanín, que ganó muchos premios por Ana y Willy, que estuvo en nuestro querido Teatro Roma también de Avellaneda. En este caso, posa la mirada también de Cosas de Historia del Pueblo Chico, Infierno Grande, que lo retrata magníficamente Lorena Romanín. Son dos hermanas que están separadas, una es de Mayra Mare, otra es la que está en el lugar, en el pueblo, otra es Eugenia Gerti, que viene en vez de con Juan Cruz, viene con Azul. Con el hijo, con el sexo cambiado, todos lo saben, mirá qué va a pasar, qué va a pasar. Acá atraviesa las generaciones la pelea de estas dos hermanas que estaban distanciadas hace más de seis años, y podemos ver cómo los prejuicios invaden tanto a los jóvenes como a los grandes. ¿Qué quiere decir? Mirá, che, cómo va a pasar. Tiene más prejuicios todos en ese pueblo que la propia protagonista, que lo vive la sexualidad, el cambio de sexualidad, de una manera natural, y las actuaciones son envidiables y están preciosos todos. Me encantó. ¡Qué lindo! Me encantó esa ficción. Está en el galpón de Guevara los lunes, sí, digo bien, lunes 20, 30 horas, y después pasan unos meses al Teatro El Picadero. Muy bueno, los dos espacios están buenísimos. Están bárbaros. El galpón está bárbaro, y El Picadero ni hablaba. Amamos. El otro día justo estaba caminando por la calle y me doy vuelta y veo un galpón gigante en una calle que se llama Guevara, y fue como, che, ese es el galpón de Guevara, ¿no? Y fue como, sí, idiota. Te cerraron todas, te cerró por todas las... Che, el galpón de Guevara tiene el nombre más espectacular y más obvio, como que no tiene forma de no pasar por ahí y decir, este es el galpón de Guevara. Yo lo pasé, tío, la verdad, con él, estábamos buscando, decimos, en un estacionamiento, nos pasamos porque estaba con otra... Los alrededores estaban lookeados con Palito Ortega, película, ahora lo cambiaron a esquina, entonces me lo perdieron y yo seguido. Estaba, estaba todo cerrado, vinimos antes para hacer el video y en honor a la verdad nos pasamos. Lo pintaron, amigo, nos lo cambiaron. Lo pintaron, así que tuvimos que volver, si no, no me daba cuenta dónde estábamos. Muy bien, che, la opción de teatro también, muy piola, para ver el galpón de Guevara y si no llegan después va a estar en el picadero. Y amigo, para cerrar, ¿qué otro estreno nos trajiste? Te traje para vos y para Tuti, si les gusta Depredador. La presa, esta cosa inventó mucha papota, es precuela de la primera con Arnold Schwarzenegger, en este caso siglo XVIII, principio del siglo XVIII, con las tribus Comanches, está repotable. Retratan el espíritu de la protagonista que quiere ella no quedar ser como la desprotegida, sino como la empoderada de la tribu, no como los hermanos. Y yo también quiero casar, quiero salir a casar, retratan y fueron hechos filmados con gente nativa del lugar. Mirá. Te lo cuento y está muy bien como ella hasta que dice. Bueno, y también se tiene que enfrentar al Depredador, ese perrito está bárbaro, durante toda la visión, escenas, de preparación y todo lo acompaño durante toda la película, está maravilloso. Y el Depredador está bárbaro, está súper entretenida, con muchos efectos, está espectacular. Está hecho bárbaro este Depredador que va captando las esencias de sus enemigos y los va derrotando, pero a ella no la detiene nadie. Está muy bien de personaje, está espectacular. Mirá la tema de reentretener, está muy bien hecho. Alto tráiler lo hiciste, amigo, alta locución para tráiler, te tiraste recién, ¿eh? Sí, precioso. Pero ella. ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, a ver, repasemos todo lo que nos trajo nuestro amado Javier Alejandro, Alex, porque es mucho. Me gustó todo. Y hay que aprovecharlo, la verdad, porque se viene un fin de largo. Primero, la verdadera historia del robo del siglo, este documental estrenó en Netflix y me acabo de enterar que no es serie de documental. Me quiero morir. Te querés matar. Me quiero remorir, pero me dicen que está bueno igual. Alex Jurjo dice que lo vio ese doku, que está excelente, lo vio ayer. Chip dice que es una hermosa historia y realmente lo es, es realmente mágica. Y después tenemos una serie en Netflix que se llama Seguir Respirando, que también está para verla este fin de... Sí, yo este fin de igual le voy a entrar finalmente a Stranger, me parece. Ah, la tenés acumulada. La debo, la debo, pero estos me los voy a anotar. Lo guardamos, porque también está Azul y la Navidad si quieren salir, si van a salir y quieren de paso ir a comer alguito, ir al teatro. Ven un galpón que queda en la calle Guevara. No lo pueden creer, ¿y saben cómo se llama? ¿Cómo? El galpón de Guevara. ¡Naaa! Se te explota la mente. ¡Woo! Y por último, bien pochoclero, bien pochoclero en Star Plus o en Torrent y Corrientes, Depredador, La Presa, que es la precuela. La histórica ya, la vieja, la de hace mucho tiempo. La vi excelente, dice la Chipi. Bueno, Javi, la verdad que lo sigo. La amo a la Chipi, la Chipi ve todo. Sí, sí. Yo no sé cómo hace. ¿La podés contratar a la Chipi, Javi? ¿La Chipi que es Lucía? No, la Chipi es una de las capitanas de nuestra oyencia, amigo. Está siempre... Siempre está ahí, siempre está atenta, me parece. Claro, sí, sí, y ve todo, ve todo, ve todo. Podés ser un niño. Nosotros quitamos gente que salga a cubrir a los cines. Nadie lo tenemos porque todos laburan, ir a cubrir en las mañanas, pues está muchísimo. Y sí, amigo. Más le va a costar a la Chipi que vive en Neuquén, en Chosmalal, este, y no tiene cine en su pueblo. No podemos traficar ahí links. Las que son de las... Che, la de Santiago Mitre, UIP, renunció a la distribución. No se sabe quién va a distribuir, la del juicio de las juntas. ¡No! ¿Por qué? Ayer tiraron un mail de comunicado de prensa. La que vi, te adelanto para que te digo que sea el 25, la de un crimen argentino. La de Reinaldo Sistecase. La del tipo que un hijo de un empresario que se pide en secuestro y después, no se sabe, está inspirado en un caso real, después aparece Fiambrito. Sí. Aparece muerto y, bueno, de velar en la plena época de la dictadura en Rosario. Está espectacular. Me gustó mucho con, otra vez, en plano pija y el plano sexo. Ahí con Franchella abre la película. Siempre lo podía hacer de otra manera. No puede faltar plano pija. Y con Matías Meyer, que está muy bien, y Rita Cortés, que está fantástica. ¡Ah, amo! Decime Rita Cortés y a mí ya me tenés, amigo. A mí ya me tenés. Javi, como siempre, impecable. Te mandamos un abrazo enorme. Treme, tremendo columnón. Va a estar subido luego a Spotify, para los que lo quieran escuchar en Cítrica Radio Podcast. ¡Wow! Compartímelo después. Ahí también voy escuchándolo. Bien, me gusta. Y después en YouTube, si los derechos de autor no nos arrancan la cabeza, también lo tendrán ahí subido. Pero en una de las dos o en las dos va a estar. Javier Alejandro Erlich, que es el nuestro columnista de estreno. Javi, abrazo enorme, amigo. Abrazo inmenso, buena semana. ¿Es fin de semana largo o no el que viene? ¡Sí! ¡Sí, Javi! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No! ¡Sáquenlo del aire! ¡Sí, ya salió! ¡Sáquenlo del aire! No confundas a la oyencia, lunes 15. Y a mí no me confundan, Javier. ¡Eh! Mirá, mirá, está sacando cálculos. Lunes 15, Javi. Pasan el miércoles 17 al lunes 15. Tuvimos una columna impecable, Javier. No me hagas terminar con violencia este espacio. Me dijeron mal, entonces. Bueno, ya voy pidiendo algo para el domingo. ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! Fin de largo. Abrazo, amigo. Javi Erlich. ¡Eso!